Entre la fama y el dinero Si, esto es lo primero No hago canciones con el fin de figurar El canto nace porque creo en quien comparte Experiencia, caída, dura, alegrías No trates de acallarme que esta es mi arte Canten todos los que están en el lugar El fin está en no llegar a ninguna parte Canten si esto palpita en tus penas Si, esto palpita Si, esto palpita Son las seis de la tarde El calor me asesina Los vagones del metro parecen latas de sardines Mi cerebro acá arriba se cocina así nomás Me derrota el cansancio, ansio Tu charla va a limpiar todo este cuerpo rancio Y avanzo Mirada de susto el viejo gordo lanzo Cara de ganso, panso, marzo, menso Cortela con el suspenso Que aquí no ha pasado nada Solo camino veloz para llegar a mi morada Luego, hasta luego Sonrío porque a la puerta de mi casa llego Y me veo a pocos metros de mi único consuelo Rap en mi subsuelo paralelo Desquierdo voluntario en ilusiones sin pelo Aniquilaciones de rutina Un buen efecto con batería me pone la fina Maneras que inclinan palabras asesinas Bocas y dientes llenos de resina Tantas ganas de salir del cuerpo y lograr otras lágrimas atinas No quiero esconderme más en esas falsas cortinas Unirme en el nido que tú me regalas Mujeres brujas con alas salirse de la cara y soltarse nomás Canalizaciones de angustia contra la muralla de azar Son ideas que dejo en el mar de tu cabeza Ya estoy chato, solo empieza Llega a la mesa y tropieza No poder mal con esa gruesa mentira El miedo te gira y te ciega La mierda que no se despega La ilusión te domina y nunca te deja falsamente pendeja Todo lo que escribo lo disparo y no te saldrá caro Todo lo que digo es algo raro pero nunca paro Después de todo mi gente sabe de lodo Espera que lleve la noche para empinar el codo Damas y caballeros hoy comienzo un nuevo taxi Si mi voz empieza a gastarse para eso hay un cipac La diferencia entre tu piño y el mío Quien grabamos por placer Tú lo haces en grupío tío Dase la media vuelta que tú no representas Que si mi flow te pesca te aseguro que no suelta Tú eres el free, tengo la incertidumbre Conmigo no se alumbre Porque el delumbre de lo que están en la cumbre Ya es costumbre No soportamos la bla bla Raperos falsos wake up Entero casero dice don't stop Se refleja en una pista de glorpio del verga Y es que la rima comienza en mi mente Y luego termina en tu oreja Yeah Jajaja 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 Jajaja